En el último vagón yo me voy a acomodar Estirarme y relajar, disfrutar del recorrido Voy hacia ningún lugar, no importa si el tren me deja No me voy a preocupar, no voy a parar la oreja Sin un destino aparente, sin saber a dónde ir Yo me decidí a partir, escapar de mi destino Si me acompañas en viaje, yo no te prometo nada No voy a llevar equipaje, no voy a ser más que cagada Ya lo dije, yo no me voy a ir, con un mapa en la mano Ya lo dije, yo no me voy a ir, con preguntas en vano Ya lo dije, yo no me voy a ir, como lo hace cualquiera Ya lo dije, yo no me voy a ir, con una carrera Si el tren alguna vez para, voy a decidir al azar Si es que me voy a bajar, voy a seguir en el camino No me vaya a molestar, si es que parezco dormido No le voy a contestar, si usted quiere hablar conmigo No piensen que soy así, no soy puro caretaje Es solo por este viaje, que me quiero despejar Tuve una semana pesada, hoy todo me pasó a mí No voy a aguantar más nada, cuando vuelva para aquí Ya lo dije, yo no me voy a ir, con un mapa en la mano Ya lo dije, yo no me voy a ir, con preguntas en vano Ya lo dije, yo no me voy a ir, como lo hace cualquiera Ya lo dije, yo no me voy a ir, corriendo a una carrera No me voy a ir, corriendo a una carrera Ya lo dije, yo no me voy a ir, corriendo a una carrera Ya lo dije, yo no me voy a ir, corriendo a una carrera